Muy buenas, bienvenidos al canal otra vez Os voy a enseñar un producto que no es ni más ni menos que para localizar cuando no encontramos las llaves en casa o algún objeto que solemos perder con bastante facilidad Aquí en el dibujo figura un bolso, unas gafas con su funda o el mando de la televisión Y bueno, el funcionamiento es la más de sencillo Además de lo que es el mando, el control remoto Vienen cuatro pegatinas de doble pega para poder pegar los llaveritos O bien cuatro argollas pequeñitas para poder ponérselo a unas llaves Como veréis, dichos llaveros son de diferentes colores En concreto coincidiendo con los colores que tiene el mando Sería el rojo, verde, el azul y el morado Como veis, tienen una lucecita Y la forma de abrirlo para ponerle la pila es por aquí atrás Girando y se pondría la pila Es decir, que llevan todos una pegatina de estas para evitar que se gaste la pila Y la llevan puesta por dentro, incluso este Bueno, pues, como os comento Ahora veréis que según pulso el color que sea Por ejemplo este ¿Veis? Este que es el azul Voy a apagar la luz para que lo veáis mejor Parpadea la lucecita ¿Veis? Parpadea la lucecita Y suena Y pues, como os digo Que aprieto el morado Mira, el morado Morado Que aprieto el verde Verde Que aprieto el rojo Pues suena el rojo ¿Veis? Y así, pues, con los colores que vienen aquí Si sabemos a qué tenemos asignado cada color Por ejemplo, a un bolso Mando a distancia O incluso la llave del coche La llave de casa La llave del pueblo Pues si se nos pierden por casa y no las encontramos Lo único que tenemos que hacer es con este mandito Pues pulsar el que queramos localizar Y ya está Así de sencillo Espero que os haya servido Que os haya gustado Dejar un enlace en la descripción del vídeo Por si os interesa y queréis adquirirlo Podéis hacerlo Y poco más Nos vemos en un próximo vídeo Un saludo